Los niños y niñas del programa Amor para los más chiquitos no paraban de reír y aplaudir entre cada capítulo que disfrutaron de la histórica 35ª presentación del clásico Pinocho, obra del italiano Carlo Calodi. No estamos trabajando con la versión tradicional de Disney, que ya conocemos esta versión de la película, sino que encontramos en el cuento original del italiano Carlo Calodi una serie de valores que están escondidos ahí en ese cuento original. Entonces se suceden una serie de cuentos dentro del gran cuento de Pinocho, como por ejemplo el no permitir que los niños trabajen. Ese es un valor muy importante que este gobierno está promulgando y lo encontramos en la obra de Pinocho. El hecho de que los niños no deben estar solos por las calles, porque está el riesgo que corren por cualquier peligro que suceda, siempre tienen que estar bajo la tutela de sus padres y de las escuelas. Esos son valores muy importantes. La parte que me gusta desde el comienzo, es más bonita. Me gusta lo de Pinocho. ¿Te gusta cómo le crece la nariz a Pinocho? Sí. ¿No hay que decir mentiras entonces? No, porque le crece la nariz, no hay que decir mentiras. ¿De dónde venís vos, mi amor? En esta presentación, en la Sala Mayor del Teatro Nacional Rubén Darío, los pequeños y pequeñas disfrutaron de un gran espectáculo colorido, con un montaje cuya propuesta escénica es muy dinámica y donde los actores representan varios papeles, a excepción del mismo Pinocho y su abuelo Gepetto. ¡Gracias! ¡Gracias!